En tiempos del nuevo coronavirus, cualquier ayuda es poca. Bien lo saben Evelyn y Beatriz, dos de las 10 psicólogas que en Villaclara se encargan de la Consejería Telefónica para aquellos que necesitan apoyo emocional ante la COVID-19. Aquí estamos trabajando temas relacionados con las emociones, con los conflictos familiares y con otras temáticas que también han sido identificadas a partir de estos espacios de contacto con la población. Hablamos acerca de determinadas técnicas de respiración, de relajación, actividades que se pueden realizar como familia, juegos, determinadas dinámicas que favorezcan que aun cuando no se puede salir, sí se puede tener compañerismo. Liderada por el Centro de Bienestar Universitario perteneciente a la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, esta iniciativa incluye además estudios sobre la percepción de riesgo y el aislamiento social, así como la facilitación de técnicas para la atención a pacientes y al personal médico. Tiene que ver con llegar a estos elementos subjetivos que a veces son invisibles, porque no lo vemos como quizás puede ser un padecimiento o determinada enfermedad médica, pero que están ahí. Y que sin lugar a dudas tiene un impacto importante, no solo en la prevención de la enfermedad, sino también en cómo evoluciona el paciente. Las redes sociales y las nuevas tecnologías también juegan un rol importante. En el diseño de recursos como las APK para dispositivos móviles, que es un recurso que nos va a permitir que la persona se diagnostique, es decir, un poco tenga referencia de cómo se está sintiendo, y a partir de aquí obtenga una serie de orientaciones de recursos un poco más personalizados también para su situación particular. Tanto para la atención inmediata como para el apoyo a la toma de decisiones y a la elaboración de planes a largo plazo, el trabajo de psicólogos y especialistas de las ciencias sociales también abre caminos en la batalla contra la COVID-19. Casi siempre en el anonimato y la entrega, iniciativas así también permiten salvar vidas. Desde Villaclara, Junier Cifonte, especial para la Mesa Redonda.